En el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, el municipio español de Toledo aspira a batir el récord Guinness personificando la figura de mazapán de Don Quijote más grande del mundo, con una altura de 3 metros 60 centímetros y con un peso de 300 kilos. Los maestros del obrador toledano Santo Tomé fueron los encargados de realizar la escultura con el tradicional dulce. Cientos de personas se acercaron al convento de San Marcos en el centro de Toledo, donde se presentó al ingenioso hidalgo de mazapán. Durante la presentación, Inés Gárate, gerente del obrador de mazapán Santo Tomé, señaló. El mazapán en Toledo es un recurso maravilloso, es la cuna, es parte de nuestra cultura y está muy enraizada en el pueblo también el mazapán, porque es un postre que cuando en Toledo existían las tres religiones del libro, los árabes, los judíos y los cristianos, es común a las tres religiones. Al hablar sobre la figura de mazapán de Don Quijote, explicó que primero se hizo un diseño de una pequeña ingeniería y para lograr el resultado final, un equipo trabajó 500 horas. El mazapán que hacemos nosotros habitualmente es un 60% de almendra, pero en este hemos utilizado 50% de almendra, 50% de azúcar para que endureciera más rápidamente. El topógrafo Juan Luis Calvo Díaz explicó cómo fue el procedimiento que se empleó para hacer la medición de esta escultura. Para medir esta altura con precisión se ha realizado midiendo desde el suelo, donde está apoyada la peana, que también es de mazapán, lo cual se ha considerado como cota cero. Y posteriormente lo que se ha hecho, bueno, pues por supuesto ahí también se han hecho varias reiteraciones, varias mediciones, promedios, para partir de esa cota cero. Y a partir de ahí luego se ha dirigido la visual de la estación total con un rayo láser en la punta de la lanza, que es el punto más alto. La ciudad de Toledo pensó en un acto importante y mediático para la celebración, como hacer esta figura de mazapán. Toledo es una ciudad vinculada con Cervantes, aquí vivió Cervantes, aquí pasó parte de su vida, teniendo en cuenta que aquí empieza la segunda parte del Quijote, o sea, Toledo es escenario del Quijote. Y teniendo en cuenta también que Toledo vive este año la capital española de la gastronomía, pensamos en hacer algo con un producto gastronómico estrella y pensamos, cómo no, en el mazapán toledano. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.